SACHA VERSUS RUDO ROVAN ROVAN ROSARIO SANTA FE SACHA PERGAMINO BUENOS AIRES GRAND FINAL EMCES IN THE HOUSE Piedrabo, 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 Tijera Piedrabo, Piedrabo, Tijera Piedrabo, Piedrabo, Tijera OK Señoras y señores ROVAN ROSARIO INICIA LA GRAND FINAL MANO ARRIBA LA FINAL Piedrabo Piedrabo NETRO NO TE DAS CUENTA HERMANO QUE ACÁ EL GOL DE VISITANTE VALE DOBLE ROVAN TE ARRUINO NO TE DAS CUENTA NO TE SALVAMOS NI TU VECINO PORQUE YO TE PARTO DE LA INSTRUMENTAL NO ES EL SANCHAMAL ESTE ES EL QUE SE PACHAMAL TIEMPO DIGI MAN ARRIBA GENTE ESTE LO VAMOS A PARTIR SOS MI PERRA VOS SOS MI PERRA RESPONDE PERGAMINO BUENOS AIRES NO TE DAS CUENTA LOCO QUE ESTA MIERDA TAL RATO NO TE DAS CUENTA NO TE DAS CUENTA LOCO QUE ESTA MIERDA TAL RATO NO TE DAS CUENTA TAL RATO Y ACÁ NO QUEDA NI RASTRO NO SOS TAS PUTA HACIENDO MI FREESTYLE LOCO VOS LLAMÁ LA YUTA ESPERÁ DE VUELTA ESTE EL ROMÁN SUBCOMISARIO DE SUBSECCIONAL SOS SUBCAETA ESPERÁ HINCO DE PUTA QUE ESTA YA TE REVIENTA LOCO ESTE ES EL TERRO QUE ES UN COMEGATO CAMINANDO ESTE MI PERRO CERRA EL ORTO HACIENDO MI FREESTYLE DATE CUENTA QUE TE GANO LOCO NO TE ELLOQUEZCAS EY TU CULO GRATI ESTA LOCE SE OFREZCAS LA RIMA FREZCAS COMO TE GANA CANTINERO PAGALLE OTRA BRAMA PORQUE LOCO ESTABAS SI HIJO DE PUTA YO TE GANO Y TU CUERPO VA PARDIO TEMPO RUIDO 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 SEGUNTA VUELTA DE LA FINAL MC7 HIGH CON MC7 PERGAMINOS VAMOS GENTE VAMOS GENTE VAMOS 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 GENTE VAMOS GENTE VAMOS ARRIBA LA FINAL MC7 HOUSE HACE UN TIEMPO YO MOSTRABA EN HIP HOP Y LE ENSEÑÉ A UN MONTÓN DE MEDIOCLES HACENDO FREESTYLE COMPITO CON DETOQUE TU PAPÁ TE GANA EL COQUE PASA DE SU CRIÚN SE LA CHUPA A LA BANDANA Y A MAMBRU METER HIJO DE PUTA YA TE SACA TALAMPU VOZ ENTREGAS LOR 2X4 LATAS DE DUX EN PLUS DE PLAIN TE ROMPO EN FREESTYLE ESTE LOQUITO ACA NO PUEDE PORQUE NO VA A COMPETIR OK HIJO DE PUTA ESTA MIERDA ELEGANTE VALE DOBLE DÚGLA GANOAR DE CENTRAL DE VISITANTE ESTE MUY CROTO HACIENDO FREESTYLE NO ME PASA NADA SABES POR QUÉ FUIMOS MI MARÍA FUIMOS A ROSARIO Y NO CORRIERON CON TODA LA POLICÍA SONI EL PUTO Y ALCOHORETA EL PILOTO ESTÁ EN LA CASA Y ENTREGAS EL OJETE LOCO LOS RANCHOS SE RESPETA TOMATELA ROSARIO PEDAZO DE CARETA VOLVES EN PECILEAJA LA RIMA RE PATENTE TE VOY A DAR SER PESO PARA NO QUE NO TE QUEDES CALIENTE TIEMPO EH RESPONDE EMPEZÁ A REZAR PUTA PUTA EMPEZÁ A REZAR EH NO TE DAS CUENTA QUE TU RAP ES PORQUERÍA QUE YO SOY POLICÍA QUE MIERDA DECÍA LA ÚNICA POLICÍA QUE A VOZ TE SALIÓ CORRIENDO ES PORQUE VO ENTRATÉ CON UN CIRRORRO A LA PALADERÍA GORDO CULO ROTO CERRE EL HORTO QUE VOY EL ROSARIO A MI NO ME SACA NI UN POLOTO HACELA TÓMATELA GORDO PELOTUDO VIGILANTE QUERÉS HACERLO ASÍ NO TE PARAS DE GUANTE PORQUE LA VERDAD ESTO ES REAL POR MÁ QUE SEA LOCAL EN LA FINAL TE VA MUY MAL NO TE DAS CUENTA TE QUERES MORIR VA A COMPETIR CONTRA EL DENTOQUE ¿QUÉ LE VAS A DECIR? TIEMPO FUERTE APLAUSO GENTE FUERTE APLAUSO GENTE PERO FUERTE APLAUSO PARA TODOS COMPETIDORES FINAL EMCITAS CAOSO 2016 QUINTA LESIÓN OH SÍ QUE BUENAS TU ESTA BATALLA PEPA TREMENDA 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 QUE OPINARÁ EL JURADO ESTA NOCHE QUE OPINARÁ EL JURADO ESTA NOCHE QUE OPINARÁ EL JURADO PERO QUIERO QUE TODOS GRITEN QUE DICE LA GENTE TREMENDAMENTE QUE DICE LA GENTE QUE DICE LA GENTE QUE DICE LA GENTE QUE DICE LA GENTE SEÑORES QUIERO QUE CUENTEN BIEN FUERTE A VER QUE DICE EL JURADO PERO 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 QUE VAS A HACER A VER QUE LOS JURADOS O SEA SON TODOS DISTINTOS JURADOS SÍ NADIE TIRA PARA NADIE ELLOS SABEN LO QUE HACEN POR ESO TRAJE A SCORE ROSARIO UN FUERTE APLAUSO PARA SCORE FUERTE APLAUSO ESTOR ROSARIO REPRESENTANDO DE REEMPLASANDO DE TOQUE DICHO DE BUENOS AIRES DICHO DE BUENOS AIRES FUERTE APLAUSO PARA EL TOQUE TAMBIÉN UN FUERTE APLAUSO ROSARIO BUENOS AIRES Y UN FUERTE APLAUSO PARA DENIS DE PERGAMINO DENIS DE PERGAMINO SI AHORA SI VAMOS A VER QUE OPINA EL JURADO CUENTEN CONMIGO QUIERO QUE CUENTEN BIEN FUERTE LA CUENTA DE 3 2 1 RÉPLICA RÉPLICA QUIERO ESCUCHAR RUINO POR ESO RÉPLICA ¡POR ESO RÉPLICA! ¡Rosario! ¡Sos cofé! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? Tiene un coctel de pedo y levadura Vos pa' rimar no estás a la altura Sinceramente vos no sos cultura Porque la verdad en tu pecho yo dejo acá la fisura Y yo te digo date cuenta en esto soy sincero ¿Querés hacerlo acá, compañero? Porque la verdad en esto sos el menos indicado Solo por el peso de tu cuerpo la balanza está a tu lado Así que corre, te deja el joder No te das cuenta que vos no vas a poder Dicen que de mí el pergamino no queda rastro Porque el gordo tiene hambre y me quiere comer Tómatela de acá, compañero ¿Querés hacerlo así, hermano, discapacitado? Porque la verdad en esto yo vengo reservado Vos ganarme a mí seguro que es complicado Quedan diez segundos, sinceramente sos muy malo Porque la verdad vos no me ganarías ni a palo No me ganás ni a palo ¿Querés tratar de ser campeón una vez? Tu madre la regalo ¡Repo! ¡Repo! ¡Repo 18! ¡Vino! ¡Bien, bien! ¡Final! ¡Súbame todo, hermano! ¡Todos, todos mis hermanos! ¡Eh, eh, oh, oh! ¡Esto es muy duro! ¡Esta mierda se pasó! ¡Mi vieja me parió y la tuya me vomitó! ¡Somos el maestro y chapiñón! ¡Levanto la copa! ¡Yo soy el campeón! ¡Esto es muy duro! ¡Me va a chupar los huevos haciendo mi freestyle! ¡Te ganó de nuevo! ¡Don Pedro es el bar! ¡Pergamino es el lugar! ¡Y Román es la puta que me acabo de ganchar! ¡Esto es muy duro! ¡Mucho partiendo te y lo gente! Viajando a mi ciudad me conozco montones Viajo a tu ciudad y me comen los cojones ¡Son todos maricones! Haciendo mi freestyle ¡Yo te lo respeto, escores! ¿Por qué lo posiste a tu crew? ¿Preferías otro tipo que no sea Tango Q? ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso, gente! ¡Fuertes aplausos! ¡Vamos a ver qué dice el curado! ¡Vamos a ver qué dice el curado! ¡Fuertes aplausos! ¡Para Román y Sacha! ¡A la cuenta de... ¡Sacha! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Quieren... ¡Quieren hinchada! ¡Se ganó el público me parece! ¡Quieren hinchada! ¡Hinchada las pelotas! ¡Pero quiero saber qué dice el curado! ¡Vamos! ¡Bien fuerte a la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa Sacha! ¡Sacha! ¡Fuerte aplauso, gente! ¡Fuerte, fuertes aplausos! ¡Tiene mucho ruido para el campeón de esta noche! ¡Gracias!